Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports Y en el video de hoy traigo dos noticias muy buenas Vamos a comenzar con la primera y es del equipo de los Yankees de Nueva York Porque están sonando varios rumores de que el equipo de los Yankees Ya están hartos de Gleyber Torres jugando el shortstop Y estarían en búsqueda de un jugador que es muy bueno Un jugador que va a ser agente libre la siguiente temporada Creo que todos sabemos a quien me estoy refiriendo Trevor Story, el shortstop del equipo de los Rockies Jed Passam de ESPN ha dicho que el equipo de los Yankees no están tan contentos con Gleyber Torres Están muy molestos porque Gleyber no ha mejorado defensivamente Ofensivamente también está pagado Dicen que Brian Cashman ya se está hartando Y que podría considerar seriamente intercambiar a Gleyber Torres Al equipo de los Rockies para hacerse de Trevor Story sí o sí esta temporada Un Gleyber Torres que sí, la defensa no es lo suyo No está jugando un buen nivel como se esperaba Este problema no lo tiene desde ahorita, lo tiene desde hace temporada Pero algo que me sorprende a mí es el bate de Gleyber Torres Igual que Gary Sánchez, tal vez en la defensa no sea tan bueno Pero con el bate arreglas todo Gleyber Torres no está jugando su posición natural Su posición natural es la segunda base y lo hace muy bien Los Yankees han tenido en la mira a Trevor Story desde hace muchísimo tiempo De hecho creo que ese era el segundo shortstop que buscaban detrás de Francisco Lindor Ahora que Francisco Lindor ya no está disponible Pues es la primera opción de los Yankees La pregunta es ¿Brian Cashman se arriesgará esta temporada e irá por Trevor Story? Yo creo que sí Porque Colorado Rockies al parecer no lo va a renovar Yo creo que Colorado quiere quedarse con algo a cambio La siguiente temporada Story va a ser agente libre Y puede dejar a Colorado sin nada Pero la pregunta es ¿Qué es lo que mandaría Colorado? ¿Qué es lo que mandarían los Yankees a los Rockies para hacerse Trevor Story? ¿Podrías hacer un intercambio alrededor de Gary Sánchez? ¿O podrías incluir a Gleyber Torres? Yo creo que si incluyes a Gleyber Torres Sería... bueno para Colorado estaría espectacular Lo podrías poner como segunda base Porque el shortstop no Segunda base Y por el lado de Gary Sánchez Pues podría ser otra opción también atractiva Además de que podrías meter ahí a Kim Fraser Y podrías intentar de una vez adquirir también a Charlie Blackmon Pero bueno yo creo que Gleyber Torres debe de quedarse en los Yankees No jugando el shortstop Debe de jugar la segunda base Yo creo que en lo mental está acabado Porque como tiene tanta presión en el shortstop Que no mejora su defensa Pues también le ha pasado factura en su ofensiva Pero creo que los Yankees deberían mantener a Gleyber Obviamente traer a Trevor Story como shortstop Eso sí es urgente Y Gleyber debería ir a la segunda Está difícil porque está DJ Lemaitre Está Rungen Odor Creo que los Yankees pueden salir del contrato de Odor el siguiente año Poner a Lemaitre a jugar la tercera y primera Cleber Torres a jugar la segunda Que se rote con Lemaitre Obviamente Trevor Story el siguiente año jugando como shortstop El mismo Yur Shella jugando la tercera base Ahí con el mismo DJ Lemaitre Y Miguel Andújar si no lo intercambias Pues podría jugar también la primera base Podrías hacer buenas movidas ahí Pero bueno ustedes díganme que opinan de esto Sé que varios fanáticos de los Yankees quieren a Trevor Story Yo creo que es lo mejor para los Yankees ir por Trevor Story Pero la única incógnita es si Gleyber Torres será la pieza Para que llegue Trevor Story Vamos a pasar a la siguiente noticia Y es el caballo de Max Scherzer Porque de acuerdo con la información de Shockman Adam De The Boston Sports Journal El equipo de los nacionales de Washington Estarían considerando seriamente ser vendedores Antes de la fecha final de cambios de la MLB Los nacionales que están teniendo una temporada terrible Yo les dije que cuando inició la temporada Yo ponía a los nacionales como un equipo difícil Un equipo que iba a estar compitiendo en la cima de su división No tienen mal equipo Tienen muchísimo talento Pero pues no sé qué les ha pasado Y uno de esos jugadores que podría ser candidatazo Para salir del equipo de los nacionales Que va a ser agente libre la siguiente temporada Es Max Scherzer De acuerdo a McAdam Hay varios equipos que están interesados Ya levantaron las manos por Max Scherzer Esos equipos son los Yankees Los White Sox El equipo de Boston Red Sox Y San Diego Padres Obviamente cuando el equipo de los Supongamos que los nacionales digan ¿Saben qué? Max Scherzer está libre Escuchamos ofertas Pues obviamente Media Liga va a buscar a Max Scherzer Que es un jugador que puede ayudar bastante a algún equipo contendiente Un jugador que le vendría muy bien Intercambiarlo a los nacionales Con esto podrías conseguir prospectos muy interesantes Para un futuro Para tener ahí tu futuro asegurado con Juan Soto Y creo que si le conviene al equipo de los nacionales Intercambiar a Scherzer Pero bueno si el equipo de los nacionales De repente empiezan a despuntar Empiezan a meterse a playoffs Pues obviamente le conviene quedárselo Scherzer esta temporada Tiene una era de 2.34 Un récord de 4.4 95 ponches En poco más de 69 entradas lanzadas Tiene 36 años de edad Obviamente está bajando su nivel Es normal Pero todavía le queda en el tanque Y creo que puede ayudar A cualquier equipo que busque la serie mundial Así que bueno Tú dime qué opinas De lo de Trevor Story De lo de Gleyber Torres Y de lo de Max Scherzer Así que bueno ya sabes Suscríbete Deja tu like Y hasta pronto